Agustín Sánchez y Guillermo Castella son los expertos en el Protocolo de Montreal, el cual regula los gases que afectan la capa de ozono, lo que está vinculado al calentamiento global y al cambio climático. Nos van a exponer cuál es la situación actual en relación al gas, cuáles son las acciones que se prevén cuando entremos a la nueva normalidad. Hay mucha información que nos está llegando de que los gases que generan el calentamiento global, incluyendo los gases como los hidrofluorocarbonados, que controlan el protocolo de Montreal, se están reduciendo por la actividad económica, pero esto es temporal. En esta conferencia virtual participaron funcionarios de diversas instituciones del gobierno, academia, técnicos y organizaciones ambientalistas, que analizaron las afectaciones que traería el incremento de gases en la nueva normalidad. Desde ahora estamos discutiendo en el ámbito internacional, estos temas en Nicaragua se suman a esa discusión para también nosotros sumar acciones en función de ese tema, ya que nosotros tenemos compromisos también de reducción de estos gases a través del Protocolo de Kioto y la enmienda de Kigali, que es una enmienda que viene a reforzar un poco esos compromisos. Nicaragua tiene la proyección de reducir en un 50% la emisión de gases que afectan la capa de ozono, sobre todo los que se usan en la industria de refrigerantes. Con imágenes de Harold Montiel, les informó Jimmy Altamirano.